Estamos en comunicación telefónica con Hugo Lescano, él es especialista en comunicación no verbal y bueno, va a venir hacia San Juan para dar una charla en ingeniería que es sobre el lenguaje corporal. Buenos días Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Eliana, gracias por el contacto. Estoy a punto de salir rumbo a San Juan. Hoy a la tarde, como vos decías, a las 7 de la tarde voy a estar en la Universidad Nacional de San Juan, con la Facultad de Ingeniería, con una charla abierta a todo el público. Le hemos puesto como nombre Ingeniería del Lenguaje Corporal para estar a tono con la Facultad, pero es un conocimiento que puede estar al alcance de cualquier persona. Bien, contanos de qué va a tratar esta charla. Bueno, hoy vamos a ver algunos tips para manejar mejor nuestro cuerpo, porque cuando vamos a, por ejemplo, una entrevista laboral, o vamos a hablar con nuestro jefe, o con nuestra pareja, o con personas que de alguna manera con las que tenemos que hacer algún tipo de trabajo, ¿de qué manera podemos trabajar el cuerpo para persuadir, para seducir un poco más, para ser efectivos, porque los cuerpos tienen sus propios idiomas? Entonces, hoy vamos a hablar qué dice la ciencia acerca de eso y cómo podemos mejorar la comunicación. Va a ser una charla divertida, vamos a hablar un poco de ciencia, le vamos a dar un toque de humor, va a haber lugar a preguntas para aquellas personas que quieran conocer un poco más. Y lo interesante de esto es que la entrada no tiene un precio en dinero, sino que lo que estamos pidiendo es que lleven a un útil escolar, alguna cajita de lápices, algo de fibra, algún cuaderno, alguna lapicera, alguna plasticola, porque vamos a entregar todos esos útiles escolares a la escuela Marcos Sastre de Hachal para que pueda ponerla en manos de los niños que la necesitan. Bueno, qué bueno, qué bueno ese detalle. Y bueno, hoy en la tarde citamos a todos para que vayan y, bueno, para que puedan estar en esta charla tan importante. Genial, lleguen temprano, lleguen seis y media de la tarde, porque a las siete vamos a comenzar, vamos a ser puntuales, pese a que siempre me dicen, bueno, acá en San Juan, vamos a esperar un ratito. Yo siempre trato de ser puntual, así que lleguen seis y media. Hoy no dormimos siestas, ordenamos todo para ir a la charla. Genial. Genial, nos esperamos ahí. Los que quieren más información pueden ir a ugolescano.com.ar, pueden descargar la entrada de manera gratuita, o si no tienen la entrada pueden ir igual directamente y llevar un útil escolar. Bien, Hugo, vos sos como el detector de mentiras y... Bueno... O no, te han dado ese título. ¿Por qué es importante el lenguaje corporal? Bueno, sí, ese es un título que me pusieron en México y después los medios quedaron con eso y me conocen actualmente como eso, como el detector de mentiras humano. Es importante el lenguaje corporal porque las personas que están a nuestro alrededor casi nunca nos dicen realmente cómo se sienten. Nosotros mismos, cuando nos preguntan, decimos, bien, estoy bien, estoy bárbaro, pero tenemos algunas cosas que nos molestan. Y está bueno saber cómo se sienten las personas, aunque no nos digan, a través de cómo mueven su cuerpo, qué hacen con su mano, cómo se sientan, cuál es su postura, qué gesto tienen en su rostro, porque de esa manera nosotros podemos ayudar a que se sientan mejor, aunque ellas no nos estén pidiendo nada. Por eso es tan importante el lenguaje corporal. Y, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, como decíamos recién, es importantísimo transmitir con nuestro cuerpo todo lo que a la otra persona le signifique confianza para que pueda darnos el trabajo que estamos esperando. Hoy vamos a dar los detalles en esta charla a las 7 de la tarde. Esto es en la Facultad de Ingeniería. Vos seguramente vas a tener mejor la dirección que yo, pero si me esperás un ratito acá mismo la tengo en el Instagram. Mira, es Urquiza y Libertador. Urquiza y Libertador. Sí, 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 ahí van a estar. Pero te hago una consulta, un tip. Sabemos que vos vas a dar toda la información hoy en la charla, pero algún tip que tengamos que tener en cuenta para tener esa seguridad a la hora de hablar con nuestro cuerpo. Bueno, hay un tip que generalmente hay un mito, ¿no? Te voy a dejar esto para que las personas vayan pensando en este detalle. Mira, se nos enseñaron de chiquitos, por ejemplo, que tenemos que desconfiar de las personas que no nos miran a la cara. Cuando te saludan no te miran a la cara. Este es para desconfiar, ¿sí? Bueno, resulta que es todo lo contrario. Las personas que te mienten en una historia y te están diciendo algo que no es cierto, te miran fijamente porque lo hacemos así cuando mentimos de manera inconsciente para asegurarnos que nos estén creyendo, para saber cómo reacciona la persona. Cuando mentimos, miramos a los ojos. Así que cuidado porque por ahí estamos desconfiando de las personas equivocadas. Si alguien no te mira cuando conversa con vos, puede ser por timidez, por vergüenza, por temor, por mil razones. Pero muy poco probable sea que es porque te está mintiendo. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por la comunicación telefónica, por tu tiempo. Y hoy tenemos una cita a las 19 horas en la Facultad de Ingeniería para hablar sobre esta charla. Ingeniería sobre el lenguaje corporal. Correcto. Ahí los espero a las 7. Nos vamos a sacar una foto, nos vamos a dar un abrazo y vamos a ayudar entre todos a los chicos de la Escuela Marcos Astre de Hachal con un útil escolar. Los voy a estar esperando. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande.